Con más de 3.000 especies de serpientes en todo el mundo, hay algunas bastante raras que quizás no conozcas. Ya sean raras por su belleza o rasgos únicos, su aspecto anormal o por su simple número, aquí están las 10 serpientes más raras del mundo que no te puedes perder. 10. Serpientes de mar de nariz corta De las 3.000 especies de serpientes, hay menos de 70 que se describen como serpientes de mar. Por eso es aún más triste saber que esta especie está en peligro crítico de extinción. La serpiente de mar de nariz corta es un tipo de serpiente venenosa que se encuentra en la costa norte de Australia Occidental. Más concretamente, se encuentran en los arrecifes de Ashmore e Iberia y se calcula que ocupan un área combinada de solo 10 kilómetros cuadrados y unos 10 metros de profundidad. Estas pequeñas serpientes miden unos 60 centímetros de largo y tienen una vida entre 8 y 10 años. Pasan la mayor parte del tiempo en el agua y son capaces de pasar hasta 2 horas bajo ella antes de tener que salir a respirar. La razón por la que son capaces de aguantar la respiración durante tanto tiempo es que tienen un pulmón que ocupa casi la totalidad de su cuerpo. ¿Qué hace que la serpiente de mar de nariz corta sea tan rara? Se cree que la serpiente marina de hocico corto se ha extinguido a causa del calentamiento global, que ha hecho que la temperatura del océano aumente por encima de su nivel de tolerancia, que se cree que es de unos 36 grados Celsius. Además, se cree que la pesca comercial de langostinos ha afectado en gran medida a la población de la especie de serpiente, junto con una baja tasa de reproducción. 9. La serpiente trompa de elefante Esta especie anormal de serpiente es increíblemente rara debido a su aspecto único, y hay que reconocerlo, ligeramente extraño. La serpiente trompa de elefante, que se encuentra sobre todo en Indonesia, recibe su nombre por su extraña piel arrugada y holgada. El aspecto único de la piel da la impresión de que es varias tallas más grande para la serpiente y se parece mucho al aspecto arrugado y holgado de una trompa de elefante. Sin embargo, su extraña piel no es la única característica peculiar que tiene. También tiene escamas bastante grandes y nudosas, lo que les da otro apodo, la serpiente verrugosa. Ninguno de los dos títulos es muy amable, ¿verdad? La serpiente de trompa de elefante puede llegar a medir hasta 2,5 metros de largo, y es totalmente acuática, lo que significa que no se comporta bien en la Tierra. Aunque los científicos creen que estas serpientes no van a la Tierra porque sus grandes escamas le dificultan el movimiento, yo creo que no vienen a la Tierra para no recibir más apodos desagradables. 8. Serpiente voladora Las serpientes se deslizan, no vuelan, ¿verdad? No, bueno, más o menos. Las serpientes voladoras existen realmente y se encuentran en las selvas tropicales de la India y el sureste de Asia. Técnicamente no pueden volar como se espera de un pájaro, porque no tienen alas, pero son bastante buenas para imitarlas. Para moverse entre los árboles, las serpientes voladoras se impulsan en el aire mientras se ensanchan las costillas y aspiran el estómago. Esto hace que el cuerpo se aplane y se ensanche provocando alas, en cierto modo como hacen las ardillas voladoras. Además, lo hacen mucho mejor que las ardillas voladoras. Estas serpientes son capaces de planear 40 metros más que las ardillas, ya que se deslizan en el aire para impulsarse. Aunque estas serpientes no están en peligro de extinción, y de hecho hay muchas en Asia, son bastante raras cuando se trata de puro talento. Y antes de que empieces a preocuparte de que las serpientes voladoras se lancen por el aire y te muerdan antes de que puedas darte cuenta de que están ahí, no son peligrosas para los humanos ni venenosas en absoluto. De hecho, se limitan a comer lagartijas. 7. Yama Kagashi Las Yama Kagashi son criaturas acuáticas, pero no pasan todo el tiempo en el agua, sino que suelen salir en busca de comida o durante la época de celo. De tamaño relativamente pequeño y naturaleza bastante dócil, estas serpientes tienen un mecanismo de defensa muy peculiar. Como se alimentan sobre todo de ranas, han creado una inmunidad al veneno de los sapos e incluso son capaces de almacenar este veneno en las glándulas de su cuello cuando son atacadas con él. Entonces liberan este veneno de sus cuellos cuando se ven amenazadas, para no tener que gastar su propio y mejor veneno, que podría estar guardado para fines de caza. Muy inteligente, ¿verdad? 6. El áspid de la madriguera Esta especie es realmente rara, ya que hay pocas serpientes que pasan gran parte de su vida bajo tierra. Increíblemente pequeño, el áspid de la madriguera se encuentra en África y pasa la mayor parte del tiempo. Lo has adivinado, excavando bajo la superficie y alimentándose de roedores. Con unos colmillos grandes, llenos de veneno que sobresalen de su boca, el áspid de la madriguera es capaz de morder a su presa, sin siquiera mover la mandíbula. Teniendo en cuenta que suelen estar bajo tierra cuando encuentran una presa, se trata de una ventaja evolutiva muy útil que evita que se ensucien la boca. Quiero decir, ¿te imaginas tener la boca llena de suciedad en lugar de un bocado de rata? Asqueroso. Además, sus colmillos son únicos porque son flexibles. Por flexibles me refiero a que pueden moverse individualmente, por lo que la serpiente es capaz de atacar a la presa desde un lado con un solo colmillo, y puede mover el cuerpo con estos colmillos flexibles para facilitar la deglución. ¡Qué rico! 5. La serpiente langaja Este es, sin duda, uno de los reptiles más extraños que he visto nunca, lo que lo hace tan raro. De hecho, ha sido descrita como el animal más extraño de Madagascar, lo cual es mucho que decir. Con un cuerno anormal que sobresale de su hocico, la serpiente langaja solo se encuentra en los bosques tropicales de Madagascar. Como las selvas tropicales están en peligro de extinción, la serpiente langaja entra automáticamente en la lista de especies amenazadas. A diferencia de muchas otras serpientes, los machos y las hembras de esta especie se distinguen fácilmente por su aspecto único. Aunque ambas presentan el anormal cuerno en el hocico, los machos son listos y amarillentos, y tienen un cuerno bastante afilado y puntiagudo. Por el contrario, las hembras son de color marrón y tienen un aspecto bastante áspero al tacto. Su cuerno también es bastante plano y se ha descrito como en forma de hoja, con bordes dentados. De hecho, podrías cometer el error de pensar que se trata de especies de serpientes completamente diferentes, si no fueras un experto o un ávido aficionado a las serpientes. 4. La serpiente tentacular Esta serpiente acuática del sudeste asiático es, por desgracia, el último miembro sobreviviente de su género. Sin embargo, por suerte no están directamente en peligro de extinción como especie. De hecho, la rareza que les da un lugar en este video es genial, aunque extraña apariencia. Con tentáculos carnosos en el hocico, las serpientes de tentáculos son muy sensibles y pueden detectar el movimiento en el agua con gran facilidad. Esto les permite darse un festín de presas desprevenidas con increíble facilidad. Lo siento, peces. Con una velocidad de ataque de solo 25 milisegundos, sí, milisegundos, es casi una victoria segura cuando una serpiente de tentáculos va por algo. Sin embargo, algunos peces tienen una velocidad de reacción rapidísima, por lo que la serpiente de tentáculos tiene un truco perturbadoramente inteligente en su… ¿manga? ¿Cola? Bueno, la serpiente ondulará su cuerpo hacia el pez para asustarlo, lo que hará que el pez nade para salvar su vida en la dirección opuesta. Poco sabe el pez que la serpiente de tentáculos se ha colocado en el ángulo tal que el otro extremo está esperando con la boca abierta para atraparlos. No he oído hablar de muchas serpientes que sean capaces de hacer esto. 3. LA VERDADERA SERPIENTE MÁS RARA La St. Lucia Racer es única con respecto a todas las demás especies de serpientes en este video, porque es realmente la serpiente más rara del mundo. Y lo digo en el sentido más sencillo de la palabra. Se conocen menos de 20 serpientes individuales en el territorio continental de Santa Lucía. Situadas en una pequeña isla tropical del Caribe, estas serpientes se han vuelto tan raras debido a los depredadores invasores que han llegado a la isla, como las mangostas o las ratas negras. Como las serpientes son increíblemente pequeñas, de unos 123,5 centímetros y no son venenosas, no tienen casi ninguna posibilidad de enfrentarse a estos animales invasores cuando las atacan. Estas serpientes son tan raras que en 1936 se creía que se habían extinguido por completo. Para ser redescubiertas más tarde en 1973, en Maria Major, gracias a la milagrosa falta de mangostas. Actualmente se están llevando a cabo importantes esfuerzos de conservación para garantizar la supervivencia de esta especie de serpientes antes de que se extinga por completo. Pero por el momento la situación no parece demasiado buena. Triste, ¿verdad? Estúpida mangosta. 2. Cobra roja La cobra roja es una especie de serpiente preciosa, pero aterradora con la que no querrás meterte. ¿Pero qué es lo que la hace tan singularmente rara? En primer lugar, solo se encuentran en África Oriental. Además, la cobra roja es extremadamente ágil, alerta y muy agresiva, lo que la convierte en una máquina de matar. Su singularidad radica en que el color de la cobra escupidora roja, al contrario de lo que indica su nombre, cambia según la subespecie concreta de la que proceda. Por ejemplo, las serpientes de esta especie pueden ser marrones, rosas, amarillas, naranjas o rojas, según el lugar del mundo en el que se encuentren. Sin embargo, una cosa que todas ellas tienen en común es la banda de color oscuro que se ve alrededor de la garganta y que ayuda a distinguirlas. La cobra roja escupidora es una serpiente aterradora, porque está equipada con colmillos afilados capaces de inyectar a la presa toxinas mortales. ¿Mi consejo? Admírala desde lejos. 1. Pitón arborea verde green line Esta hermosa especie de serpiente es realmente única y fascinante. Se encuentra en las copas de los árboles de los bosques tropicales y húmedos de zonas como Nueva Guinea, en el este de Indonesia y en el noreste de la península del Cabo York, en Australia. Cuando nacen, estas serpientes son de color amarillo brillante y tardan entre 6 y 12 meses en desarrollar su característica coloración verde. Estos brillantes y hermosos colores les ayudan a camuflarse en el denso follaje de la selva. Con una cola prensil pueden trepar fácilmente a los árboles y atrapar a sus presas enroscándose y colgando la cola para atraerlas. Sin embargo, lo que hace que estas serpientes sean realmente fascinantes son sus fosas labiales, que son una pequeña hilera de depresiones en su labio superior, lo que les ayuda a localizar a sus presas en la oscuridad total, lo que significa que tienen un visor infrarrojo natural. ¿No es genial? Colmillos móviles, extraños tentáculos y veneno robado. ¿Se pueden conseguir animales más extraños, raros o únicos que estos? Dinos cuál te parece el más fascinante dejando un comentario y nos vemos pronto en otro video.